Bueno, pues muy buenos días a todos. Pues el día de hoy tuvimos una reunión con el gabinete para tratar varios asuntos de la Administración Municipal y lo que estamos viviendo actualmente. Estamos bastante preocupados por los contagios que siguen a la alza. En Cárdenas, cifras oficiales, tenemos 141 contagiados. Ya datos por la Secretaría de Salud. Y 23 defunciones. Hemos estado detectando que esas cifras oficiales son las que manejan la Secretaría de Salud porque es la información que les llega. Pero sin embargo, hemos visto que de última hora hay gente en las comunidades contagiadas que ya se acercan a la Secretaría de Salud cuando ya están muy graves. Es decir, podemos presumir que hay muchos más contagios todavía. Incluso algunas defunciones que no llegan directamente acá al registro civil de la Cabecera Municipal. Quizás se estén dando en algunas comunidades lejanas de la Cabecera Municipal. Entonces, vemos por un lado la preocupación de la gran mayoría de los ciudadanos cardenenses porque no se siga extendiendo esta pandemia. Están cuidando las formas, usan los protectores, muchos están en casa, salen para el restaurante. Pero igual hay personas que no lo están haciendo. Incluso hay quienes dicen que este virus es un invento todavía. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿y los fallecidos, los enfermos, los contagiados? ¿Hay familias completas? Tengo información de algunos datos que hay familias completas que están contagiadas. Incluso algunos graves ya, algunos ya hospitalizados y otros en su casa. Entonces, hemos tomado la decisión de seguir prevaleciendo el Estado de Derecho en Cárdenas, que es que el decreto del Gobernador del Estado, el licenciado don Augusto López Hernández y de la propia Secretaría de Salud siga vigente en Cárdenas. Que la gente siga respetando el trabajo de movilidad, el trabajo de los comercios no prioritarios, que no abran, el abundante es que solamente estén en las calles lo que venden productos alimenticios, víveres o alimentos preparados de acuerdo a la norma que está marcando la propia Secretaría de Salud. Y estamos preparando ahorita un documento al interior del subcomité de salud para que este fin de semana no tengamos actividad comercial. A partir del viernes a las 5 de la tarde se cierran los comercios, el ambulantaje y que estemos todos en casa a partir del viernes a las 5 de la tarde, el sábado y el domingo y el lunes reanudar las actividades de manera habitual, los que empiezan a trabajar a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. Lo hacemos con la única finalidad de cuidar la salud pública. Nosotros no estamos politizando este problema de la pandemia y la verdad que no estamos de acuerdo que hay actores políticos y sociales que se han dedicado a politizar este tema de la pandemia como queriendo hacer protagonismos cuando la realidad es que tenemos que cuidar la salud pública. Nadie está exento de tener este contagio y tenemos que cuidarlos todos. Y la responsabilidad de nosotros como autoridad es hacer valer el Estado de Derecho, hacer valer que se respeten los decretos para que todos tengamos igualdad de trato y que podamos tener una convivencia que nos permita salir de esta crisis en la que estamos ahorita. Señor Presidente, preocupante la situación en Cárdenas. ¿En qué lugares se están dando más casos? ¿En la cabecera municipal o en las zonas rurales? Pues yo creo que en las dos partes se están registrando. Según los datos que yo tengo, aquí en la cabecera municipal hay muchos casos, pero también hay focos en el plan Chuntalpa, en la Costa Chica, que se están focalizando en algunas comunidades. Incluso ya tenemos fallecidos. En algunos lados hay familias completas. Por ejemplo, ayer me hablaba una líder del poblado C-27, que está muy grave su papá y que ya hay otra persona de su familia que también está contagiada. De Cañales hay una familia completa contagiada y así. Es decir, se está dando indistintamente en diferentes puntos de la biografía municipal. ¿Qué cantidad de personas no podrían estarse registrando oficialmente, si bien no hay un cálculo...? No, no te podría dar una cifra exacta, pero, por ejemplo, ha habido gente... Por ejemplo, la señora que trabaja como independiente aquí se sintió mal. Fue a un particular, le pedimos que fuera a la Secretaría de Salud, no quiso ir. Por fin ya logramos que fuera a la Secretaría de Salud, la están tratando. Se hizo una radiografía y sí, tiene COVID y ahorita precisamente ya la están tratando directamente la Secretaría de Salud. Es decir, hay gente que se resiste a entender que tiene contagio, pues. Y muchos se tratan cuando ya está bastante avanzado el virus y, bueno, ya está en estado ya bastante grave. O sea, Cárdenas es desde el cuarto municipio con el mayor número de casos. ¿Entonces la ciudadanía no está estimando esta situación? Una parte de la ciudadanía no. O sea, si te das cuenta, sales a la calle y hay mucha gente que no se está protegiendo. Hay quienes incluso dicen que es mentira, que no existe el virus. Entonces, esto es grave, pues. Es grave que se esté politizando esta situación. Porque si un actor político o un actor social, de repente empieza a hacer una actividad altruista, una actividad de beneficiar a alguien, pero a la misma vez niega que existe el virus, bueno, hay una contradicción tremenda ahí. Entonces, yo no lo veo de la parte realmente altruista, sino de una parte más politizada, pues. Con un trasfondo político. Señor alcalde, ¿cuáles son las acciones que han emprendido por parte del Ayuntamiento Municipal? ¿Cuáles campañas se han establecido en los últimos días derivadas de esta pandemia? Bueno, desde que están los decretos, nosotros estamos de la mano con los decretos. Estamos acatando las instrucciones de la Secretaría de Salud. Tenemos filtros en Sánchez Magallanes, filtros en Villa Vento Juárez, en la central de Camilera, en el ADO. Tenemos dos filtros aquí en la ciudad. Tenemos un equipo permanente trabajando con el comercio establecido, con los ambulantes, que lo componen la Secretaría de Salud, reglamento, seguridad pública, tránsito, ejecución fiscal, para que vayamos regulando y se respete el decreto. Lo mismo, los filtros están participando en protección civil, tránsito municipal, seguridad pública y seguridad pública. Y estamos trabajando también, vigilando los servicios municipales, dando la protección a nuestros trabajadores. Seguimos manteniendo en sus casas a las personas mayores de 60 años y los menores de 60 años también que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa para que se protejan ellos y protejan a sus familias. Presidente, ustedes revelan que algunos establecimientos donde venden bebidas alcohólicas de manera clandestina fueron detectados. ¿Van a continuar con este tipo de operativos? Todos los días tenemos operativos. Ayer clausuramos cuatro establecimientos precisamente y lo estamos haciendo permanentemente. Donde hay una denuncia, desafortunadamente ha habido también llamados de denuncias que no tienen fundamento. A veces nos hablan ya anoche que en tal parte nos han venido cerveza, se traslada a reglamentos de allá y a veces resulta que es falso. Pero sin embargo estamos manteniendo todas las denuncias y las demandas. Nuestro trabajo es velar por la salud pública de todos los jardineses indistintos. Esa es nuestra responsabilidad y hacer valer el Estado de Derecho. Y lo vamos a seguir haciendo. Presidente, si bien el gobierno municipal ha implementado una serie de campañas en medios electrónicos, digitales y todo, de la forma preventiva, lleva el control de los trabajadores al interior y existe un llamado a los exterranos, pero hay un sector, a lo mejor ya muy mínimo, que se reviene en este caso de hacer caso. La actuación de la seguridad pública, como a la parte preventiva, digo para los exterranos también, para que ustedes den mensaje, que también seguridad pública tiene que ir haciéndole el llamado, ¿no? Porque sí existe esta parte de la desinformación de que la gente dice ¿por qué seguridad pública viene a hacer este llamado? Es una responsabilidad ante la prevención. Es parte de la estrategia que tenemos, por ejemplo, las colas de los bancos. Cuando están los colas de los bancos, va a seguridad pública, les invita a que guarden su distancia, Protección Civil también hace lo propio y muchos ciudadanos entienden, pero de repente se va la patrulla y otra vez se amotinan, se aglomeran, pues, y ponen en riesgo su salud. Entonces, este es un trabajo permanente, cotidiano, pues. Y también otro programa importante que fue el de las despensas. Repartimos 20.000 despensas por parte de este ayuntamiento, despensas que ustedes ven, bastante grandes, despensas que van para muchos días. Y vamos a adquirir, no sé exactamente la cantidad, pero estamos ahorita precisamente trabajando para ver la disponibilidad de todos los ahorros que hemos tenido, porque no se han hecho las celebraciones del Día de las Madres, del Día del Maestro, del Niño. Todos esos ahorros los estamos calentando en ayuda alimenticia para las personas que más lo requieren, que más lo necesitan. El Gobernador del Estado también le agradecemos también su apoyo, su aportación. Inicialmente estaba programado la cantidad de 15.000 despensas. Según la información que tengo, se pasaron de 20.000 también despensas de parte del Gobierno del Estado. Es decir, en Cárdenas hasta el día de hoy se han repartido casi 41.000 despensas. Y todavía nos quedaron algunas colonias, sobre todo aquí en el centro, que faltan a entender. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para que el Gobierno del Estado y nosotros terminemos de cubrir esa parte. Presidente, ¿aún hay capacidad hospitalaria? Tengo entendido que sí, que sí, que ya están saturados. Hoy en la mañana precisamente me hablaba el jefe de la Constitución Sanitaria, el doctor Enrique Hernández, porque nosotros lo apoyamos con un toldo y con unos baños portátiles desde que empezó esta pandemia. Y hoy en la mañana fue la empresa que tenía que darle servicio a los baños a quererlo retirar. O sea, quizás quien vino no tenía la orden precisa. Y la orden era que continuaran con los servicios de los baños y del toldo. Porque tenemos que conyugar con la Secretaría de Salud para que siga atendiendo a la población que está en esta situación de desestado. Alcalde, se sabe que, bueno, se ha rumorado que existe un tipo, un toldo, ¿no? En lo que son las instalaciones del 57 Batallón. ¿Esto para hospitalizar a personas con COVID? ¿Es cierta esa información? Bueno, no tengo la información. Yo sé que a nivel nacional el Presidente de la República está instrumentando a través de la Sedena, a través de la Marina, de las instituciones militares, también para que ellos trabajen en el apoyo a combatir esta pandemia y atender a la gente que está contagiada del virus. ¿Qué tanto les afecta a las operaciones de las tiendas Electra y COPE? Porque siempre están... Bueno, el problema de estas tiendas es que ellos, de acuerdo al decreto, no pueden dedicarse a atender al público para vender. Pero tienen bancos, tienen bancos. Entonces, esas partes nosotros no podemos impedírselas. Lo que invitamos a la ciudadanía que llegue a buscar ese servicio es que guarde la distancia, pues. Que guarde la distancia. Hay un programa muy importante del Presidente de la República, del Iniciero Andrés Manuel Poblador, que es el de los microcréditos. En Cárdenas tengo entendido, en el programa federal, pero a veces nos da la información, tengo entendido que fueron casi 11.000 créditos que hubo para Cárdenas, de 25.000 pesos cada uno. Esas son las cosas que se hacen afuera de los bancos, precisamente, porque llegan a abujar sus recursos. Estamos hablando de más de 200 millones de pesos y es una derrama económica muy importante para Cárdenas. Entonces, si vemos que el gobierno federal está apoyando con los microcréditos, que el gobierno del Estado está apoyando con las despesas, nosotros estamos apoyando con las despesas, eso quiere decir que los tres órdenes del gobierno estamos preocupados y ocupados en atender a la ciudadanía. No se trata tan solo de atender la parte de salud, sino también la parte alimentaria. A pesar de que tenemos ya una crisis económica. En el mes de abril y el mes de mayo se nos desplomó drásticamente la recaudación, casi en un 90%. Y vino un recorte, a partir del mes de mayo, un recorte a las participaciones federales que tienen que ver con el gasto corriente de un poquito más de 20 millones de pesos, casi 24 millones de pesos. Señor Presidente, habla usted del cierre de comercio del fin de semana, pero hay en comunidades algunas personas o comerciantes son renuentes. ¿Qué va a pasar cuando ustedes detecten que hay algún comercio abierto? Bueno, a partir de un rato más se va a empezar a notificar por escrito a todo el comercio establecido, el comercio informal, incluyendo a las villas y a los poblados, esperando que haya una gran conciencia de la ciudadanía. Esto no es tanto de una cuestión coercitiva. Si existe, obviamente, el mandato de que respeten el decreto y respeten la ley, pero también es una cuestión de conciencia social. Si los cardenenses, si los tabaqueños, los mexicanos, no hacemos conciencia social de que tenemos que respetar estos decretos porque hay beneficio de todos, pues obviamente no vamos a poder parar esta pandemia. No tenemos ningún interés político, económico ni social de perjudicar a nadie, simplemente de coayuvar como autoridad para que este contagio no nos siga amenazando a todos. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Tamos la orden? Gracias, señor alcalde.